hola bienvenidos de nueva razón pública al aire muchas gracias por estarnos acompañando en este vídeo podcast semanal estamos tratando los temas más importantes más necesarios para la gente así no sean los que en este momento en este día estén ocupando la primera plana pero sin duda son temas de gran trascendencia hoy vamos a hablar por ejemplo de vivienda lo que está pasando con la vivienda y hay dos premisas para comenzar el déficit de vivienda en colombia continúa es diferente en cada ciudad y también el mercado inmobiliario parece tener un comportamiento extraño durante los últimos meses por eso vamos a hablar con tres personas que nos van a ayudar a mirar el asunto desde perspectivas diferentes desde niveles desde distintos niveles de vivienda vamos a hablar con liviana castañeda ya es politóloga y magíster en urbanismo de la universidad nacional de colombia fue presidenta del consejo territorial de planeación distrital y actualmente es edilesa de la localidad de teusaquillo en bogotá también nos van a acompañar en mi vaquero economista y magíster en economía de la universidad nacional de colombia curso máster en gobierno política pública y desarrollo en la universidad de su sexo y ha sido docente de la universidad de la sabana y la universidad nacional y asesora del ministerio de vivienda y felipe walter es arquitecto de la universidad pontificia bolivariana y magíster en diseño de ciudades y ciencias sociales de la escuela de economía de londres fue director del sistema habitacional del ministerio de vivienda actualmente es gerente de estructuración de proyectos en la fundación santo domingo los tres han escrito artículos en razón pública felipe y amy hicieron uno recientemente en la más reciente edición de razón pública y liliana también lo hizo hace muy pocos días ya vamos a hablar de esos artículos y vamos a empezar por un tipo de vivienda que es generalmente el que ocupa la atención o por lo menos en las propuestas de gobierno es del que más se habla la vivienda de interés social y cuál es ese ese diagnóstico que podemos hacer a partir del artículo que aparece en razón pública de amy y felipe esta política va bien la de vivienda de interés social voy a empezar con él sin duda sin darío la política va bien como toda política digamos tiene un periodo de crecimiento pero la vivienda de interés social en colombia lleva un tiempo largo hace más o menos 10 años cuando el ministerio se formó empieza a tener como una entidad en la que se centraliza y ha estado marcada sobre todo por los subsidios los programas de subsidios para el acceso a vivienda en el programa mi casa ya que se crea más o menos desde 2015 y que ha otorgado más o menos mil subsidios a las a la población de menores ingresos ahí cuando es menores ingresos cabe aclarar que es menores ingresos dentro de una capa gruesa de bajos ingresos porque porque nuestra población se distribuye más o menos un 80 por ciento el 80 por ciento de la población en colombia gana menos de cuatro salarios mínimos más o menos ese es el ese es el foco en el que se ha concentrado mi casa ya en los últimos años ha tenido una serie de adaptaciones sobre todo en 2017 tratando de llevar un poco más focalizar un poco mejor la política ya ha tenido algunos algunos traspías pero el programa ha mostrado ser exitoso tanto así que contrario a lo que ocurre muchas veces con muchas políticas en colombia en el país se ha mantenido a lo largo de diferentes gobiernos y administraciones eso es una una cosa importante que mencionar por ese lado vamos bien los subsidios continúan el gobierno del presidente gustavo petro ha decidido continuar con el programa hacerle algunas modificaciones para la para la focalización pero mantenerlo y estima metas cercanas más o menos a las que se han propuesto a las que se han logrado los últimos cuatro años seguramente muchas personas dirán pues aquí donde nosotros vivimos el panorama no es así porque lo han dicho ustedes felipe a nivel nacional todo parece ir bien pero si ya se mira por regiones la cosa cambia y tiene unas variables sí exacto precisamente sobre eso fue lo que escribimos en el artículo para razón pública en donde vemos que la política cuando se analiza desde el agregado es una política con unos muy buenos resultados la política de vivienda a nivel nacional y el programa mi casa ya que como decía el mí ha logrado una continuidad a lo largo de diferentes gobiernos ha tenido efectos positivos a nivel nacional la consolidación de un mercado de vivienda formal es decir el país tiene la capacidad en ese trabajo conjunto que hace el gobierno nacional con los constructores el país tiene la capacidad de producir vivienda formal adicionalmente ha tenido también la capacidad de crear un mercado de crédito hipotecario sólido las es uno de los cuando se analiza la composición de la carta de la cartera y de los créditos a nivel nacional se ve que la cartera hipotecaria es una de las más estables también hubo una baja en las tasas de interés que se ha revertido en los últimos meses y lo vamos a analizar al final pero en términos generales a nivel nacional en la política ha tenido muy buenos resultados los niveles de asignación pero cuando ya y ahí voy a tu pregunta cuando vamos al nivel regional uno ve que hay unas diferencias nosotros para ejemplificar lo que pasa en la implementación local de las políticas hicimos un análisis de cinco aglomeraciones urbanas medellín bogotá cali bucaramanga y barranquilla analizamos cómo ha sido el comportamiento de la política en estas ciudades y uno ve unas diferencias una de las primeras diferencias que vimos es que tanta vivienda se está produciendo en las diferentes aglomeraciones urbanas y que tanto ha aumentado esa producción de vivienda y lo que uno ve es que hay ciudades como barranquilla o cali donde se ha aumentado mucho la producción de vivienda y otras que quedan muy relegadas el caso por ejemplo de medellín llama mucho la atención porque si bien es la segunda ciudad con mayor población del país está muy relegada en la producción de vivienda eres una de las primeras diferencias que vemos la otra es la relación que existe entre el número de viviendas comercializadas y el número de subsidios asignados eso nos permite entender dos cosas que tanto la gente objeto de la política está accediendo a vivienda y eso nos indica qué tan exitosa está haciendo la política para llegar a esos segmentos que más lo necesitan y a su vez volvemos al primer punto que tanta vivienda se está produciendo lo que vemos es que hay mercados que son menos dependientes de mi casa ya o en el que en la relación entre subsidios asignados y viviendas comercializadas es menor como el caso de bogotá y medellín y también otros como el caso de barranquilla o de cali donde hay una mayor dependencia de los subsidios y ahí podría haber varias hipótesis una hipótesis es que hay una menor capacidad adquisitiva entonces las familias necesitan sí o sí el subsidio para comprar la vivienda u otra hipótesis es que existe un mercado más grande y unos inversionistas institucionales que también compran viviendas como inversión y no tanto para habitar en ellas entonces nuestra gran conclusión es a nivel nacional tenemos unos muy buenos resultados y eso tiene unos matices a nivel regional que lo que nos lleva es a preguntarnos cuál es la correspondencia entre las políticas del nivel nacional y cómo es el trabajo de articulación que deben hacer con los entes territoriales antes de seguir con las explicaciones y los detalles que ustedes han hecho en ese viaje a fondo a los programas de vivienda de interés social quiero preguntarle a liliana qué observaciones tiene desde su ángulo usted ha trabajado mucho más el tema del ordenamiento territorial pero desde su punto de vista qué observación les tiene a estos resultados de la vivienda de interés social tranquilas y gático que los gáticos son protagonistas en este tipo de transmisiones bienvenidos muchas gracias darío un saludo para mí felipe para toda la audiencia de razón pública al aire pues si yo yo creo que es importante digamos devolvernos un poquito en el análisis y saber un poco más allá de los buenos resultados porque no se puede controvertir que hayan disminuido tanto el éxito el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el país incluso también en la ciudad de bogotá que están a la ciudad a la que me refiero en mi artículo pues si hay que detallar que hay unos baches sociales también en acceso a la vivienda y al hábitat digno que todavía son preguntas no resueltas y qué es lo que tenemos hoy tenemos una política digamos desde la liquidación del instituto de crédito territorial desde la liquidación del banco central hipotecario incluso desde el momento en que se acabó en urbe a principios de los noventas con la apertura económica tenemos una política de vivienda que está completamente volcada al mercado y el estado tiene el rol de facilitar precisamente esa ese acceso y esa conexión entre la demanda sobre todo en los sectores más vulnerables y la oferta que terminan que termina siendo el sector privado ya sea digamos a través de subsidios ese rol de regulación y de facilitar de facilitar la oferta la conexión entre oferta y demanda se hace a través de subsidios pero lo que se ha probado digamos y lo que ha venido a tratar de resolver programas como mi casa ya hubo otros subsidios tanto del orden nacional como del territorial es es contener el el problema que existe de modelo económico también en el país pero no se resuelve totalmente conectar la oferta con la demanda de vivienda implica pasar por el sector bancario y por el tema del crédito hipotecario que también mencionaban mis compañeros de panel que ha venido mejorando sin embargo en condiciones digamos económicas de desempleo de informalidad de inestabilidad macroeconómica se vuelve cada vez más difícil sobre todo en los sectores no hablemos de clase media que es la que está accediendo hoy al aviso sino de ingresos menores son los que terminan digamos más alejados de la posibilidad de acceder su crédito hipotecario si eso lo que quiero que precise y ahorita sin sin usar la sigla liliana lo que usted está diciendo es cada vez la vivienda de interés social está dirigido está siendo aprovechada usada por la clase media colombiana sólo que usted dice si en en la en la práctica terminado siendo así si bien hay sectores de medios bajos o de bajos ingresos que acceden a vivienda de interés social lo cierto es que como los subsidios y el tema de manejo de subsidios para vivienda de interés social viene dado por topes no viene dado por un tipo de vivienda ni por unos beneficiarios específicos sino por topes de precio pues termina construyéndose con la mejor intención del mundo también en lugares centrales puede ser centrales o periféricos de las ciudades pero las condiciones de mercado y las condiciones de acceso a los subsidios que terminan siendo subsidios al dueño del suelo y al constructor hacen digamos que no sea tan fácil para los sectores sobre todo de bajos ingresos acceder a estos subsidios y acceder al segmento de vivienda de interés social es más fácil digamos conectar con el sector de vivienda de interés prioritario si es así muestran así las cifras en esta realidad de que tanta clase media esté accediendo a la vivienda de interés social de ahí derecho y tendríamos una una discrepancia un poco con las cifras que siempre hemos tenido desde desde el ministerio por definición mi casa ya que es uno de los programas de desde el gobierno nacional desde 2017 2015 se otorga a personas con salarios con ingresos hogares con ingresos menores a cuatro salarios mínimos si los cuatro salarios mínimos alcanzan a clasificar en clase media entendiendo que la distribución en colombia es supremamente desigual y se sesga hacia un lado digamos que uno podría alzar la mano y decir bueno finalmente más o menos el 70 por ciento hoy de los subsidios durante los últimos dos o tres años se están yendo hogares con menos de dos salarios mínimos concentrados y ahí hay un punto tal vez a favor del argumento que menciona liliana y es no hemos logrado llegar clara porque porque es muy difícil llegar a los hogares con cero salarios mínimos que es finalmente quien está sin casa y además no tiene ingresos y no puede entrar al al sistema financiero pero eso es un reto y sigue siendo un reto y digamos que los diferentes gobiernos han tratado de centrarse en eso la nueva reforma del gobierno nacional trata de hacer un paso hacia allá también pero los salarios del 70% de los de los de los subsidios hoy están focalizados en hogares de menos de dos salarios mínimos por ingreso que no alcanza a ser clase media podría ser vulnerable si resumimos los pobres como aquellos que están por debajo de la línea de pobreza monetaria con las líneas modernas que es más un poco más de un millón doscientos por hogar de cuatro personas más o menos si uno dice dos salarios mínimos no alcanzaría a ser clase media está hacia abajo sin embargo si es importante hacer la notación de que los retos persisten para llegar a los a los a los hogares con menores 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 ingresos no llamaría la brecha de la pobreza que tenemos que hay es los pobres los hogares más pobres dentro de los pobres pero ahí yo tengo una acotación que creo que quería mencionar un poco antes y es que tal vez debimos ser un poco más amplios si bien es cierto mi casa ya es el foco de la columna que nosotros elaboramos y suele ser mi casa ya porque es digamos el programa emblemático con el que se ha desarrollado esta oferta viviendas a lo largo del país hoy llega a 320 municipios más o menos que es el 30 por ciento del país y por supuesto falta un montón también hay otros proyectos que se han inventado la política finalmente ha sido una vez una evolución y un aprendizaje la política en algún momento antes de mi casa ya se tenía vivienda gratuita pvg 1 y 2 teníamos casas más gratis que entregábamos se hacían proyectos en determinadas zonas y se entregaban las casas gratis cuál es el problema de eso que no alcanzó a funcionar uno que requería demasiados recursos y dos que terminaba también segregando pero que los proyectos no alcanzaban a ser suficientemente grandes para cubrir precisamente el tamaño del déficit una cosa que hemos dicho es que el déficit sigue siendo bastante grande aún cuando en términos porcentuales se ha reducido como los hogares siguen creciendo en términos de hogar nosotros tenemos hoy 5,2 millones de personas en déficit de hogares perdón en déficit habitacional y cuántas personas me recuerda a mí 5,2 millones de hogares de hogares de hogares eso es más o menos el 30 por ciento de los hogares colombianos en déficit habitacional de esa parte de uno cuantitativo que es un poco más pequeño que el cualitativo el cualitativo son aquellos que no necesitan necesariamente una una vivienda nueva y se divide más o menos uno es de cuatro millones es cualitativo cuantitativo es un millón y en los gobiernos los distintos gobiernos y las distintas administraciones han intentado hacer cosas distintas teníamos proyectos de mi casa de pbg y tenemos y todavía está el programa cambia mi casa se llama hoy se llamaba casa digna vida digna que trata precisamente de atender otras partes del déficit pero finalmente ha sido un aprendizaje la política se está todo el tiempo modificando para tratar de llegar mejor y el gobierno sabe y los entes académicos han recomendado que no se puede hacer una política similar un poco en línea con lo de con nuestro artículo para todo para todo el territorio nacional en lo rural uno no puede sencillamente hacer programas de subsidios para que la gente acceda porque los ingresos no dan entonces la política vivienda rural ha tratado de ir a un esquema más o menos de subsidiar completo 100% y en otros lados en las áreas periféricas no puede ser vivienda nueva ya terminó es vivienda estos son mejoramientos de vivienda este este gobierno tiene una apuesta gigantesca de mejoramientos de vivienda cerca de 400 mil si se logra o no eso lo veremos porque requiere un montón de dinero y un montón de trabajo administrativo para llegar allá pero es una una meta bastante ambiciosa para tratar de solucionar una parte del déficit entonces yo no yo no estaría al todo de acuerdo con que para cerrar con que estemos con que la plata se esté yendo a ingresos medios aun cuando sí es de reconocer que hace falta un esfuerzo gigante para tratar de llegar a la población más 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 vulnerable porque todavía se concentra en aquellos que son vulnerables pero no tanto voy a pedirles un favor así cordialmente a mis invitadas e invitado no es normal que tengamos tres personas en nuestro panel así que voy a pedirles un poco de dosificación en las intervenciones para que podamos hacer la rotación porque además no nos vamos a quedar en interés social que es tan importante todo el programa y hay otros aspectos de la vivienda que quiero que hablemos felipe quiere acotar algo también sobre esto sobre quién está realmente accediendo a la vivienda de interés social en colombia si si ese sueño de tener una vivienda digna al que tanta gente legítimamente tiene se está cumpliendo ahí yo creo que él me lo explicó de manera bien detallada yo también creo que la política de vivienda ha hecho un esfuerzo por ir bajando a la población más vulnerable entonces lo primero es si bien hay una porción de los subsidios sobre todo los subsidios que se asignan en el segmento de los 2 a 4 salarios mínimos esta es una clase media para los niveles de ingreso que tenemos en colombia si ha habido un esfuerzo muy grande como decía a mí pues hay un gran porcentaje de los subsidios de mi casa ya que se más del 70 por ciento que se asignan en los niveles de ingreso más bajo de 0 a 2 salarios mínimos pero como decía liliana efectivamente los que están en los niveles más bajos de ingreso y que no acceden al mercado del crédito hipotecario o sea no pueden acceder a un crédito de vivienda están de alguna manera excluidos de mi casa ya porque no pueden acceder al crédito y sin el crédito no pueden comprar la vivienda ahí lo que es muy importante resaltar es que no todos los programas atienden todos los problemas y me lo decía entonces yo no puedo esperar que con mi casa ya una persona altamente vulnerable compre una casa más bien ahí analizó otros instrumentos de política como la vivienda 100% subsidiada o las personas que tienen una vivienda potencialmente mejor que se puede mejorar un mejoramiento de vivienda entonces se ha hecho un esfuerzo para que la política de vivienda llegue a los segmentos de ingreso más bajos y persiste un reto de llegar a los más vulnerables creo yo con instrumentos complementarios distintos a mi casa ya felipe y algo que me preocupa por ahí ha sido mencionado entre entre algunos de ustedes es se está usando la vivienda de interés social también como una oportunidad de negocio para muchas personas que se lo que se metan a este programa y la usen como negocio y yo voy también con ligar entonces lo primero es que yo no vería eso algo como problemático pero va a responder primero la pregunta eso creo que las cifras lo que indican es que se están vendiendo más viviendas es decir hay un mercado y una oferta de vivienda más grande y que adicionalmente la relación entre el número de viviendas comercializadas y el número de subsidios asignados ha crecido es decir si antes hacíamos 10 casas 12 vendían por ejemplo con subsidio hoy hacemos 20 casas y de esas 20 casas 8 o 9 se pueden vender con subsidio es decir estamos haciendo más casas y más se están vendiendo con subsidio y como los subsidios sólo se dan a los hogares que cumplen con los criterios de focalización yo podría decir que no es cierta la aseveración de que la vivienda de interés social se está convirtiendo en su mayoría en vivienda para inversión entonces lo primero es que lo que nos indican las cifras es que se están haciendo más viviendas y más hogares se están accediendo con subsidios es decir más viviendas están quedando en manos de hogares que son objeto de la política y lo segundo es que no considero de negativo el hecho de que exista vivienda adicionalmente de inversión porque la vivienda como política social tiene otras por decirlo así como unas externalidades positivas una de esas es que genera mucho empleo entonces mientras yo más vivienda haga más empleo estoy generando y lo otro es que emplea a personas en un nivel educativo relativamente bajo que de otra manera difícilmente conseguirían trabajo en otro sector bueno liliana bueno yo yo quiero apuntar dos cosas la primera tiene que ver precisamente con pues con que podemos estar en desacuerdo en cuál es el sector al que le está llegando este tipo de subsidios pero lo cierto es que existe un bache y una trampa de acceso una dificultad de acceso grande a la población que está más vulnerable que es la que no es fácilmente bancarizable por las condiciones de desempleo desigualdad informalidad que existen en el país el 39.3 por ciento de los habitantes de de colombia viven en pobreza es decir vivir por debajo de la línea de pobreza hace ya demasiado difícil acceder al mercado formal de vivienda y esa trampa digamos de acceso y ese círculo vicioso de acceso crea dos cosas y ahí voy al tema que ya estaba tocando darío y es que se crea un mercado como el mercado excluya un buen segmento de la población pues se crea una ciudad que está físicamente en consecuencia con eso entonces una ciudad de origen informal en bogotá digamos el 25 por ciento del suelo tu origen informal pero allí habita el 40 por ciento de la población es decir hay una ciudad informal a la que no se le puede dar la espalda y hay que ver digamos cómo se trata este tema del déficit cualitativo y cuantitativo en el país también de cara a la ciudad informal porque construir más vivienda formal en serie no significa necesariamente resolver un problema de equidad y de acceso a un hábitat digo y si bien yo no estoy de acuerdo y con esto yo 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 no creo que sea malo per se tener vivienda para invertir entre otras cosas porque por ejemplo gente mayor que no tiene pensión recurre a la vivienda y a la renta del arriendo como su seguro y su pensión si es un mecanismo de afrontar para afrontar la informalidad si digamos en los movimientos que ha tenido el mercado inmobiliario en ciudades como bogotá como santiago de chile como ciudad de méxico donde se expulsa a gente digamos del centro pero están volviendo a los centros consolidados y al centro ampliado con sectores de población de muchísimos más ingresos que los habitantes tradicionales pues eso sí genera un fenómeno importante digamos de desplazamiento urbano entonces la vivienda para inversión hoy tiene la la forma de viviendas alquiladas para el bien vi para plataformas en general que no se alquilan por meses sino se alquilan por días y eso dispara los precios de los alquileres no solamente en el apartamento para la plataforma sino en todos los en todo el sector y el riesgo de gentrificación sí creo que entonces ahí ya nos salimos propiamente de lo que es vivienda de interés social quizás no sea esta la vivienda que más se esté usando para ese tipo de inversión o ese tipo de renta o ese tipo de negocio que es el negocio turístico y a eso quería llegar ya después de dejar el de interés social porque liliana escribió un artículo en razón pública un título además muy interesante que dice en bogotá ya no se vive se invierte quiere decir que no es a pesar de que ustedes vean en el centro de bogotá muchos edificios de apartamentos o en unas zonas en la zona oriental en la zona del chapinero alto en otros puntos de la ciudad muchos edificios de apartamentos no significa que eso sea más vivienda para más gente aquí ya estamos hablando de vivienda como dicen ustedes los expertos novice es decir vivienda que no es de interés social ya es otro tipo de vivienda qué es lo que está pasando ahí liliana entonces se está construyendo se está desplazando gente de determinados barrios informales muchos de ellos en las ciudades para dar cabida a ese tipo de vivienda que es netamente negocio oa ese tipo de construcción para negocio si esto está pasando obviamente no en todos los sectores de la ciudad de bogotá que es donde yo centro mi análisis del artículo pero si está pasando de manera progresiva la misma secretaría de hábitat mostraba que entre 2011 y 2021 hay una caída importante en un indicador que crea que es el de asequibilidad y reporta que esas mayores caídas de asequibilidad se dan en el segmento vi entonces eso significa que igual hay una presión del mercado para subir los precios y también se han publicado recientemente estudios que muestran que en bogotá el aumento promedio de los arrendamientos está incluso por encima de la inflación que ya fue bastante alta la inflación del año pasado fue el 13 del orden del 13 por ciento y los aumentos se han dado en un orden del 16 por ciento entonces es es muy importante pensar también que aquí hay varias variables que que se cruzan pero lo cierto es que si se han venido dando fenómenos de desplazamiento urbano en distintos sectores de la ciudad entonces por ejemplo barrios como la macarena parte de la perseverancia el mismo centro histórico han sido por cuenta de proyectos de renovación urbana o por cuenta de obras de infraestructura o por cuenta de cambios en este uso del suelo han ven han venido desplazándose habitantes tradicionales pensemos en cómo era y en qué tipo de habitantes había en inmediaciones por ejemplo a la universidad de los andes sí donde había un barrio muy tradicional de ingresos bajos o medios bajos y ahora tenemos un arrendamiento y alojamiento para estudiantes clase media alta sí con unos costos que no solamente aumentan en el arrendamiento sino en el costo de vida en general de habitar en esos territorios eso inevitablemente hace que quienes quedan de habitantes tradicionales con menores ingresos tengan que moverse a otras partes y tengan que trasladarse o tengan que vender sus casas para poder sobrevivir a ese nuevo nivel de vida pues si bien tanto en mismo felipe han estado y en este artículo se dedican a hablar del tema de la vivienda de interés social pues quisiera también invitarlos a opinar sobre este fenómeno lo que de lo que está hablando liliana el impacto que éste pueda tener sobre el acceso para la vivienda a otros sectores de la población este tipo de actividad esta construcción gigantesca y masiva orientada fundamentalmente a recibir turismo oa recibir personas que habitan allí de manera transitoria yo voy a empezar diciendo que creo que es un fenómeno digamos que si se analiza puede ser desgarrador cuando uno ve ciertos ciertos barrios que uno sabe lo que se menciona la perseverancia la parte atrás de egipto lo que queda de de lo que era los andes y lo que nosotros en efecto encontramos también en la vivienda vis que hoy es el 70% de la vivienda que se vende y se construye de hecho o sea que es más más o menos la mayoría de del desarrollo de vivienda que se hace en el país es que precisamente estamos tendiendo a desarrollar estos proyectos de hecho no pasa en medellín tanto creo que fue lo que notamos pero pasa en las otras aglomeraciones que se está que las construcciones están saliendo de la ciudad central se están yendo hacia las afueras problema no en mi percepción el problema no es que se construya a la periferia no es que ciertas personas se desplacen y demás el problema es que las centralidades de las ciudades y de los centros urbanos precisamente no cambia con el mismo ritmo y si la política de esto se sale un poco la política habitacional y se va la política de ordenamiento territorial que a veces parece que no termina de dialogar si no pudiera ser como una crítica sana a lo que ha pasado en los últimos años en la política de vivienda es que la política habitacional se tiene que hablar precisamente con la política de ordenamiento territorial se han promovido iniciativas para tratar de que los usos del suelo cambien y traten de adaptarse de ciertas maneras para que precisamente si la gente se está moviendo hacia un lado pues no tenga que pegarse un viaje al centro productivo de bogotá donde el 60% del PIB de bogotá se produce en chapinero y en y hacia la 100 y en un centro donde todo el mundo tiene que viajar entonces el problema yo creo que no es digamos yo no yo no yo no creo que el problema sea que se construya más que se esté construyendo hacia las afueras sino que estamos dejando de lado unos temas de ordenamiento territorial que deben alinearse precisamente y ahí está un poco también el papel de las entidades locales sino si el uso del suelo en el centro digamos no permite construcción si no hay suficiente suelo de renovación si no se habilita suficiente suelo para construir entonces empiezan a primar estas dinámicas del mercado que no que no terminan de llevarse o delinearse bien yo yo igual tanto en la vivienda vis como en la vivienda no vis tengo ahí una cosa que me parece importante mencionar y es de todas maneras tener un mercado como el nuestro que funcione donde la gente quiera acceder a a casas y puede de hecho comprarlas me parece un tema súper importante porque nosotros lo damos por sentado pero también hay países incluso vecinos nuestros en américa latina donde no hay un mercado financiero que permita apalancar un crédito para comprarse una casa ni barata ni cara porque hay demasiada incertidumbre y no hay una política de vivienda claro entonces yo creo que uno no debería pelear tanto con la política de vivienda sino tratar como de ver cuáles son estos vacíos que están quedando y por qué nos está teniendo el fenómeno es una buena noticia para quienes no conocemos los indicadores de otras partes es que en algún en pausa en países vecinos o no tan vecinos la posibilidad de comprar vivienda y adquirir vivienda no es tan frecuente ni tan asequible como puede serlo en colombia felipe su opinión sobre sobre esto que pasa con este fenómeno de concentración de la construcción con otros propósitos que no necesariamente están orientados a resolver ese déficit habitacional perfecto yo ahí entonces retomando un poco el espíritu de la respuesta de mi y volviendo a como concluía en mi respuesta anterior yo creo que uno ahí debe analizar herramientas complementarias cierto y es no es que la política de vivienda esté mala inclusive como lo que discutíamos mucho y yo haciendo este artículo era la política de vivienda debería ser más específica en atacar unos problemas particulares de x o y aglomeración es decir el caso de barran de bogotá o barranquilla que de bogotá o de medellín donde hay una exclusión de la vivienda hacia la periferia aunque eso hay que analizarlo con mucho detalle en el caso de bogotá se está construyendo más o sea ha aumentado la concentración de o no sé no ha disminuido tanto la concentración de vivienda en bogotá como en las otras aglomeraciones que fue un dato que a mí me llamó mucho la atención obviamente los tiempos de desplazamiento de bogotá a veces tienden a ser mejores o sea son como una dinámica mayores son como unas dinámicas muy específicas de cada ciudad entonces discutíamos será que la política de vivienda debería atacar esas problemáticas específicas o debería existir una corresponsabilidad desde las entidades territoriales en complementar esa política la política de adquisición en parte de adquisición de mi casa ya en parte ha sido exitosa creo yo porque es genérica aplica en cualquier parte los criterios de focalización y de asignación de subsidios son relativamente simples lo que la hace una política genérica cuando uno va a la escala local se encuentra con muchas diferencias en la aplicación entonces mi posición ahí es que desde lo local se deberían implementar los instrumentos complementarios a esa política unos que mencionaba en mí son por ejemplo los temas de ordenamiento territorial como quiero yo que se haga la vivienda donde quiero que se haga cuál es la complementariedad de usos cuáles son los tiempos de desplazamiento diferentes en bogotá barranquilla cali y otro paquete que también lo mencionaba liliana es los subsidios complementarios si yo tengo unas diferencias de ingreso disímiles entre la gente de medellín y la gente de bogotá cuáles son los subsidios complementarios que yo debería aplicar entonces ahí lo que yo creo es que uno debería procurar desde el orden nacional por una política genérica y enfocarse en lo local en los esfuerzos para balancear esas disparidades que pueden surgir por la especificidad de lo local ¿cuánto me demoro? ¿dónde trabajo? ¿dónde se hace la vivienda? y creo que una buena correlación y creo que nosotros así culminamos nuestra columna es esto no es un tema de el ministerio hizo o no hizo o la alcaldesa o el alcalde hizo o no hizo sino cómo vamos encontrando una complementariedad entre esas diferentes escalas de la política bueno pues ya va planteando usted un punto con el que quería cuando hablábamos antes de grabar quería felipe era irnos hacia hacia plantear retos y le pregunto a liliana con respecto a los retos cómo hacer para que nuestras ciudades no se vuelvan como es que usted las llama en el artículo expulsadoras expulsoras sí ciudades expulsoras o ciudades bueno pues segregadas en últimas y yo quiero digamos iniciar este último bloque con algo que decían tanto Amy como Felipe con lo que estoy de acuerdo y es que la política de vivienda tiene que dialogar con la política de ordenamiento territorial y hay que digamos ver esto de una manera integral y es cómo combatir la segregación como desde la política de vivienda se combate la segregación no solamente en Bogotá sino en ciudades que son tremendamente desiguales también como Medellín como Barranquilla y desde ese tipo de herramientas con un enfoque de derechos empezar a compatibilizar y hacer dialogar estas dos políticas eso es lo primero lo segundo es también hablar de otro tipo de herramientas que hoy no tenemos a la mano pero que creo que son indispensables en el enfoque de derechos y tienen que ver con el rol del Estado es volver a la vivienda usada es volver a mecanismos de regulación del mercado del suelo como los bancos de tierras que han funcionado también como reguladores precisamente del precio de la vivienda en los lugares donde más se necesita para quienes más lo necesitan políticas de arrendamiento público, políticas de protección a moradores en casos donde haya proyectos de renovación urbana para no dejar indefensa a la gente y que no pueda ser expulsada hacer una política que vaya dándole la cara a la enorme cantidad de hogares que hay de origen informal entonces políticas radicales de mejoramiento integral de barrios creo que hay que diversificar las herramientas con lo que tenemos en eso estoy de acuerdo con él y con Felipe pero también pensarnos en cosas que hoy no tenemos porque no una política de arrendamientos públicos porque no retomar una medida que funcionó en el pasado y funciona en distintas ciudades del mundo y es tener también construcción pública, no para todo el mundo, no para que se acabe el mercado privado sino precisamente como instrumento regulatorio más o menos también como funciona en el caso de los servicios públicos que compitan, que haya un mercado privado pero que pueda regular el tema de los precios porque hoy lo cierto y con esto sí tengo una diferencia creo que con ustedes es que el subsidio hoy más que llegarle al beneficiario le está llegando al constructor y al dueño del suelo entonces para que ese subsidio no sea digamos solamente para financiar la ganancia de esos dos actores sino que de verdad pueda llegar de la manera más directa posible a los beneficiarios y reducir la pobreza pues hay que pensar un poco como en otro tipo de herramientas Amy, ¿cuáles son los retos para este sector de la vivienda de interés social? que dice usted es el 70% de la vivienda que se ofrece en Colombia es muy importante en realidad para que llegue a donde debe llegar y más personas puedan acceder a él, a ese recurso pero además con calidad porque ahí hay un tema de calidad también que por lo general produce discusión sobre la calidad de ese tipo de soluciones habitacionales yo creo que estoy de acuerdo con la mayoría de posibles soluciones como planteamos unas nuevas soluciones, unos nuevos programas, unas nuevas intervenciones que Liliana menciona y uno de los retos que me parece importante y más que un reto es de pronto una cosa que no nos deja hacer todo lo que quisiéramos aún cuando hemos tratado es que sin contar cuánto se destina en lo local el presupuesto de vivienda aún sigue siendo muy reducido entonces el presupuesto de un ministerio que tiene digamos un reto tan grande como solucionar el déficit habitacional digamos o tratar de mitigarlo de alguna manera lo más posible es hoy más o menos 4.2 billones de pesos algo así más la adición que se quiere hacer para que supere los 5,5 billones de pesos pero eso es relativamente poco si uno compara eso con educación con salud, con defensa que ya no es lo principal pero que ha bajado entonces hay un reto principal y esto tiene que ver con cómo hacemos la política pública general y es cuántos recursos vamos a destinar y el presupuesto digamos estando dentro del sector muestra un montón que no todo se puede hacer toda la vez como quisiéramos llegando a todos los lugares eso me parece un reto importante y es tratar de hacer con los recursos que tenemos lo más no solo costo eficiente sino además lo que verdaderamente cierre la mayor cantidad de brechas yo creo que no vamos por la dirección digamos incorrecta nuevamente quiero hacer el quote que siempre nosotros siempre hablamos de mi casa ya pero el ministerio en su vida en lo que lleva ha tratado de poner en el centro otras políticas precisamente las políticas de mejoramiento de vivienda las de titulación que con Felipe en algún momento hicimos una revisión de cuántos títulos se otorgan porque la gente para poder construir en sitio propio si algún día quisiéramos hacer un programa desde el Ministerio de Vivienda de Construcción en sitio propio necesita tener al menos la tierra donde va a construir la vivienda que puede que puede hacer en los lugares donde los constructores no llegan y yo creo que el abanico de opciones se ha venido expandiendo lo que pasa es que nos falta un poco de fuerza para que los programas tomen la misma fuerza que este programa que ha tenido mi casa ya que ha sido como el que se ha mantenido pero en ese sentido yo creo que el abanico está nos toca nos toca un poquito verlo más y lo que pasa en lo local es muy importante hay cosas que el Gobierno Nacional no puede hacer que está en las alcaldías y demás usted es la economista del grupo yo cuando estábamos preparando el programa hablaba con ustedes y Felipe me decía yo no me quiero comprometer es muy prematuro hablar de lo que está pasando con el mercado seguramente quienes nos estén viendo y escuchando van a decir ¿y por qué no hablan de lo que está pasando con el mercado? de aparentemente la gente que una sobre oferta la gente que ha invertido precisamente en tener apartamentos para arrendar para vender pues está está preocupada sí entiendo puede ser muy rápido hay unos factores externos quién de de ustedes se atreve a hacer una hipótesis sobre eso o definitivamente no vamos a hablar nada de lo que está pasando por el mercado yo yo creo que se han juntado como varias condiciones para concurrir como en la situación en la que estamos hoy la situación en la que estamos hoy uno la podría resumir como un aumento de más del 50% en los en las ventas de vivienda en todos los segmentos o es decir hoy se están vendiendo menos de la mitad de las viviendas que se vendían el año pasado entonces sobre eso hay muchas conjeturas en las que yo no sabría si uno le podría cargar A o B a las diferentes hipótesis lo que yo sí creo y si a mí me preguntan cuál es el reto en este momento el gran reto es que los créditos hipotecarios hoy en día la tasa de crédito hipotecario está mucho más alta que antes una persona que iba que iba a comprar o que había precomprado por decirlo así una vivienda bis el año pasado o hace dos años cuando le aprobaron su crédito pagaba 800 mil pesos o sea le hacían una estimación de una cuota de 800 mil pesos de el crédito hipotecario hoy en día puede ser el doble puede ser un millón 600 mil pesos entonces cuando la persona después del tiempo de construcción le van a escriturar y entregar la vivienda y le dicen que ya no es el la el cálculo que le habían hecho de 800 mil sino que eso puede ser un millón 600 un millón 800 mil esa persona dice yo no voy a comprar esta casa entonces pasa algo que es el desistimiento y la gente cuando hace el cálculo hoy le sale muy caro comprar una casa entonces yo creo que el mayor reto hoy es que el crédito hipotecario está caro y la gente está dejando de comprar y por decirlo así está descomprando casas y ya han sido otros temas como para terminar ahí aumento de costos de la construcción eh y también eh algunas modificaciones en el programa eh generan una incertidumbre en esto cómo va a funcionar eh nosotros ahí me remito otra vez a la columna lo que decimos es es prematuro decir si esto es por a b o c lo que sí es muy necesario es que se siga trabajando entre el ministerio de vivienda los gobiernos locales el sector constructor el sector de crédito para que sea más fácil acceder a vivienda o sea yo creo que aquí la discusión se se reduce en cómo hacemos para que la gente acceda a vivienda y cómo nos acomodamos a esas situaciones que hoy son distintas a como eran hace un año sí y Liliana me comentaba también y ya vamos con Amy Liliana me comentaba también pues que en las actuales circunstancias cada vez es más difícil saber si el trabajo que voy a tener es estable como para comprometerme en un proyecto a 15 años una inversión un crédito a 15 años pues sí Darío es que precisamente hemos visto que en los últimos años la proporción de de familias o de personas en Bogotá por lo menos que ahora se dedica a descomprar como decías o se o se inclina más por el arrendamiento ha venido subiendo pues notablemente ya estamos según el DANE por encima del 50% de hogares que deciden pagar arriendo y no comprar precisamente por la inestabilidad de las condiciones laborales económicas de los hogares entonces si bien nos hemos recuperado digamos de la crisis que se agravó con la pandemia pues esa recuperación no ha llegado ni siquiera a los niveles de 2019 entonces pensar no solamente hay que pensar en cómo conectar la oferta con la demanda a través de la política de vivienda de otros instrumentos unos que existen e insisto otros que no existen como políticas públicas de arrendamiento o fortalecer ese papel de las entidades territoriales como banco de suelo incluso constructor público en algunos casos pero también hay que ir un poquito más allá y es que sin capacidad de consumo va a ser absolutamente imposible acceder a vivienda si entonces es importante trabajar en políticas de desarrollo económico en políticas de empleo y de estabilidad también laboral entonces creo que digamos aumentar el nivel de ingreso regular también el tema de las tasas de interés que es digamos es un inconveniente muy grande ahora pero también hablar de políticas económicas integrales pues va encaminado precisamente a resolver un asunto que no se trata solo del mercado de la vivienda formal sino del derecho de todas y todos a un hábitat digna Bien, Amy ya vamos entonces concluyendo con usted No, yo quería decir un poco como alineada con Felipe y es los determinantes de lo que está ocurriendo en el mercado de la vivienda a nivel nacional que es un poco más bien una pequeña caída en casi todo tiene que ver con cosas que nos superan inflación que una parte es importada incremento de los del acero incremento del cemento por cosas que se nos fueron las manos que estuvieron muy caras entonces empezó a subir pero vale la pena decir y un poco retomando el inicio de la columna y demás que aunque las tasas de interés hoy para BIS y no BIS están en 17-15% fueron las que menos subieron en relación a los otros sectores entonces uno mira microcrédito comercio microcrédito comercio o consumo aunque consumo bajó porque los bancos decidieron que ya no iban a tener tasas altas en las tarjetas de crédito entonces no fue como efectos del mercado sino decisiones pero en el caso de la vivienda la BIS por ejemplo la cartera BIS fue la que menos aumentó aumentó 4 puntos porcentuales desde que el Banco de la República empezó a subir las tasas y eso dice un poco de que el mercado está sano pero uno no le puede achacar y creo que por eso era la cosa esto es no se sabe por completo qué está pasando la gente no quiere comprar demanda porque salimos de pandemia tuvimos la peor crisis en 2020 y crecimos menos 7% nos recuperamos en 2021 porque la base era muy baja entonces crecimos un montón pero hoy estamos en niveles de crecimiento por ejemplo iguales al promedio entre 2015 y 2019 estamos creciendo 3% el empleo se ha recuperado eso viene ajustándose pero nosotros tenemos un problema estructural de empleo entonces achacarle el problema del mercado de la vivienda a alguien en este momento puede ser un poco digamos apresurado pero además desconocer un montón de cosas que no superan ¿De acuerdo? Ya, con esto para no alargar Bueno, muy bien muchas gracias Amy Vaquero Lidiana Castañeda Felipe Walter por estar con nosotros en este programa de Razón Pública al Aire recuerden suscribirse a este canal recuerden también dejar sus comentarios aquí en el chat del programa y escuchar y ver nuestras próximas propuestas temáticas gracias a todos a ustedes también a nuestros invitados sus nombres sus hojas de vida van a aparecer al terminar este segmento que estén muy bien muchas gracias hasta luego chao gracias gracias hasta luego gracias chau chau